Se da la partida de la cuarta del programa Inmediatamente Milagritos, Magic Town, buscan la punta Va quedando Magic Town adelante, progresa por dentro, Poética pasa al segundo lugar Tercero quedó Antenore, cuarto Madoc En el quinto lugar, muy cerca de Gran En el sexto lugar dejaron a Milagritos, luego se viene ubicando Turquille A continuación dejaron a Coyote Moon Se acercan a los 800 con Magic Town en la punta En el segundo lugar, Marcha Poética En el tercer puesto, Madocs En el cuarto lugar, Legrand En el quinto puesto, Antenore En el sexto lugar, Marcha Milagritos Están ingresando así a la última curva con Magic Town en la punta Magic Town adelante, segunda Poética En el tercer puesto, Legrand y cuarto, Madocs En el quinto puesto, Antenore Último a 350, Poética ha quedado en la punta Poética adelante, en el segundo lugar, Magic Town En el tercer puesto, Legrand y cuarta, Turquille Último a 200, Poética es la que marcha en la delantera Poética adelante, ha estirado ventaja En el segundo lugar, Legrand Último 100, Poética en la punta Poética primera, llegan a la meta El segundo lugar, siempre para Legrand Tercero, Lina Turquille junto con Falcao Luego remata Antenore, Milagritos A continuación, Madoc Luego Magic Town Gana la cuarta carrera de programa El número uno, Poética Con Renzo Rojas ¡Gracias! ¡Gracias!